De los bailes nacionales de la América del Sur, no hay como la marinera que se baile en el Perú. De la patria, vamos allá. Marinera de Lima, señor. Para la gente de Perú de fiesta, andaron, vamos allá. Vamos, Roberto, vamos allá. Caramba nacida, nacida de Iberacopla, caramba nacida. Nacida de Iberacopla, morena de África, de africana percusión, morena de África, de africana percusión, preciosa Peruana, Peruana es tu nación, preciosa Peruana, Peruana es tu nación. Morena de Lima, de Lima tu historia brota, caramba nacida, nacida de Iberacopla. Ya muchos son tus hijos, ay, 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 mi zamacueca. Ya muchos son tus hijos, ay, 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 mi zamacueca. Mi zamacueca madre, ay, 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 de tu malambo. Tus coplas y armonías, ay, 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 les ha gustado, cantando, 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 ay, 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 viva malambo. El barrio del RIMAC, el distrito del RIMAC. El barrio del RIMAC queda fuera de la ciudad, la ciudad es de la margen izquierda para el sur. El barrio del RIMAC viene a quedar fuera de la ciudad, pero hacia el norte. A la orilla del río vivían indígenas camaroneros, tenían sus chozas al estilo indígena. El único puente que había estaba a la altura de Monserrate, era también de mimbre a la usanza indígena. Allí se fueron escondiendo los negros y este barrio se fue poblando de negros. El RIMAC, con su barrio Malambo, fue el primer lugar de Lima que albergó a los negros. Y, en consecuencia, al juntarse con los indígenas, también en el RIMAC nacieron los primeros amos. Ellos practicaban lo que habían visto a sus amos o lo que sus amos le habían hecho aprender. Comenzaron a difundir el folclor y se dice en todos los libros que hablan al respecto que los esclavos o los libertos se hicieron maestros en el baile, en la música y en la comida. Fue así que también la música, el canto, se fue floreando, se fue difundiendo en Malambo. Por eso decía que muchos historiadores coinciden que Malambo es la cuna del criollir. Aquí se comienza a fomentar los valses, se comienza a fomentar la zamacueca. Yo mucho le escuché al gran criollo, costumbrista Gonzalo Toledo, mencionaba incluso a libros de un señor Zapiola, que la zamacueca fue madre de la cueca y de la zamba. Eso lo dicen los historiadores. Yo solamente hago aquí un recordaris, nada más. Y después, como acá no se difundía, cuando regresó el baile acá a Lima, o la difundían como cueca, la llamaban cueca o la llamaban chilena, a la zamacueca de acá de Perú. Hasta que, en honor a las proezas que hizo el monitor Huáscar con su comandante Miguel Grau y Seminario, el gran escritor costumbrista Abelardo Gamarra, la bautizó con marinera, con el nombre de marinera. En Malambo, podemos decir que nuestro criollismo justamente empieza hacia 1880. En 1884 nace Elías Ascues, en 1892 nace Augusto Ascues, por ahí nace Pedro Arzola. Todos los de raza morena, raza negra, que son reyes de la marinera, reyes de la jarana. Habría que decir que la familia Ascues, Villanueva, Sancho Dávila, una sola familia. Mateo Sancho Dávila, casado con Clara Boseta, son padres de Braulio Sancho Dávila, de Bartola Sancho Dávila, reconocida por los presidentes de la república como la reina de la marinera limeña. La reina actual de la marinera es Alejandra Ambuca Tafur. Ella no necesitó ir a academia para bailar. Ella ha visto las mejores bailadoras de marinera. Cuando bailaba Bartola con su prima Peta, con su prima Isabel y también con la mamá de Alejandro Villanueva, Melchora Martínez. Todo el mundo comenta que eran, como decir, las cuatro haces de bailar marinera. Acá Alejandra ha bebido, ha vivido esas enseñanzas prácticas en las jaranas bajo pontinas. Por ello, también ella es reconocida como la sucesora de Bartola oficialmente por varios alcaldes del RIMAC. Ha sido reconocida e invitada al Callao, también donde la han condecorado como la sucesora de Bartola. Malambo ha llegado a contar hasta con más de 40 callejones y todos los vecinos de dichos callejones se conocían entre sí. Eran compadres espirituales, se llamaban sacramentos, eran familias. Y las tradiciones de Ricardo Palma también cuentan, relatan de muchas jaranas, de muchas buenas cocineras, de muchos buenos músicos habidos en Malambo. Todos coinciden en decir que Malambo auspició el desarrollo, si no su origen, el desarrollo de la zamacueca y de todos nuestros bailes criollos. Y es aquí que entra a tallar la profesora Alejandra Ambuca Tafur. La familia de Alejandra Ambuca, con los Ascues, con los Guambachano, con Pizarro, con Altuna, con Izquierdo y la creminata del criollismo bajopontino, Malambino, tiene como grata lección ella de haberlo vivido, de haberlo gozado. Un día jaraneaban en el callejón de Alejandra, otro día jaraneaban en el callejón de Los Ascues y otro día en el callejón del que estuviera más cerca. Como dicen, puro callejón es este vals y este vals termina su compás. La marinera para los peruanos es el baile nacional, y hay que sentirse orgulloso para cantar y bailar. Y si no la conocen, nunca sabrán lo que es bueno. Y no hay que tener vergüenza para salir a bailar. Y en la tierra que tú vayas, siempre hay que saberla cantar. ¡Vamos, Augusto y Luciano! ¡Entra ahí! Yo soy la campana de oro, andan, 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 andan. Y está páyame formando coro taramba, ay caramba en los oídos, ay preparando, ay caramba yo soy la caparra de oro, vamos pura. Al cantarle a Malambo donde es mi cuna, al cantarle a Malambo donde es mi cuna, al cantarle a Malambo donde es mi cuna, donde es mi cuna madre, barrio del rimandaranda. Donde es mi cuna, al cantarle a Malambo 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 donde Es una gran satisfacción para nosotros todos los peruanos Que conocemos a doña Alejandra Embuca Digna sucesora de esa extraordinaria bailarina Que se llamó Bartolo Sancho Dávila Quien mejor que ella como representante bajo Pontina Y que tiene su academia Y nos ha producido muchos alumnos De esta danza representativa del Perú Su majestad la marinera limeña De manera que doña Alejandra va a llevar el emblema El pañuelo en alto Y los pies, su danza, su sabor Para poder interpretar nuestra marinera limeña Los años que tengo Me ha dado la suerte de poder tarnar en muchos lugares con Alejandra Ya que Alejandra ha bailado en muchos concursos Así mismo ha formado grandes generaciones de alumnos Quiero ver bailar nuestra marinera limeña y así mismo la cueca Que por ser dos hermanos hay muchos parecidos en la danza Y hay el mismo entusiasmo, el mismo cariño Por esa danza representativa de ambos países Espero de que quieran y aprecien lo que con tanto cariño va a brindar doña Alejandra Embuca Acá han venido muchos hermanos chilenos Porque también le encanta la música peruana Así como a mí también me encanta la tonada Me gusta la cueca El vino De pura emoción yo soy capaz de tomarme un pencazo Salud hermanos de Chile Recuerden que la casa de Pepe En la victoria Siempre está con los brazos abiertos Para recibirlos con todo cariño Dios los bendiga ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! Palmero, palmero, subía la palma Palmero, palmero, subía la palma ¡Ay, ay, ay, odile, odile a la palmerita! ¡Ay, ay, ay, odile, odile a la palmerita! ¡Oh, la veneta que se asume! ¡Ay, ay, ay, la verdad! ¡Ay, ay, ay, anexiciada! Por el inaca que se asume ¡Ay, ay, 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 a la ventana! ¡Ay, ay, ay, aquí mi amor! ¡Que mi amor la solicita! ¡Ay, ay, ay, mandero! Palmero, subía la palma La lechuga en el huerto Ay, 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 ¿quién te lo pina? La lechuga en el huerto Ay, ay, ¿quién te lo pina? Que la herida sacude Ay, 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 el sol la quema La lechuga en el huerto Ay, ay, ¿quién te lo pina? ¿Quién te lo pina? La lechuga en el huerto Ay, 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 el samba con gote Que se te ve la línea Ay, 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 del horizonte Bate la media vuelta Ay, 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 la vuelta entera ¡Ajá! ¡Pum! ¡Sacamos a regalarnos! ¡Ajá! 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 La gallina pupujada Puso huevo en la ramada Puso uno, puso dos Puso tres y puso cuatro Puso tío y puso seis Alce, alce, alce Una copa de geren Aceita, 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 una copa de, una copa de greca A mí que me come el chorro cuando llega y la tengo Estoy buscando una mujer, todavía no consigo Cuando me acuerdo maldigo, ahí se ha cogido ingrana Estoy buscando una mujer, todavía no consigo Cuando me acuerdo maldigo, ahí se ha cogido ingrana Si eres mi cantadora, ya que amor no se irá a ti Si, 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 si Al otro día temprano, por la mañana, amanece más Venimos a matar los perros, pa' que no mueran los demás Al otro día temprano, por la mañana, amanece Que llorí, lloré, 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 lloré Que lloré, 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 lloré Que lloré, 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 lloré